¡Buenos días señores! El programa Punto de Salud TV Aquí de nuevo para ti Con esos temas que te siguen cambiando Tu estilo de vida Y esto es fácil Ya no se complica más nada Mira nuestra página Por donde puedes ver los programas Tanto diarios, las secciones de entrenamiento Las recetas de la chef Artículos nutricionales Como de tu actividad sexual Cómo alimentarte De todo, sí mi querido Ahí encuentras de todo Aparte de los mejores suplementos Al mejor precio y fácil que es comprar Por ahí, para hacértelo llegar a tu hogar ¿Y qué tenemos en el día de hoy? Primero tenemos esas secciones Que ya son constantes Como lo que es educando el paladar Con la sección del Nutri Chef También tenemos Otra parte Lo que son esos entrenamientos De juventud acumulada Con nuestra atleta Margarita Goy Con nuestros amigos de Workout Pero a ti Que ya estás siguiendo Lo que es esa filosofía Ese estilo de vida Que es el CrossFit Vamos para que veas Lo que fue el evento del sábado De Woodcom Corazón Que felicitamos A nuestro amigo Armando Le quedó muy, muy bien Y a ti mismo Para que miras el nivel Para que veas La adrenalina que se vivió También Para que puedas ver A esos atletas Como Guido Como el mismo Noah Fajao Entrenando La gente Que fueron mucho material En el día de hoy Para ti Que buscas cambiar Tu estilo de vida No te muevas Que seguimos con más De Punto de Salud TV Bueno ya aquí de vuelta Y ahora tengo que hablarte De lo que es El alcoholado glacial Pero el del pingüino Porque este producto Tú eres hombre Te gusta lucir bien Luego de la afeitada Póntelo para que te quede La cara como la de un bebé Cero irritación De igual manera Te fuiste de fin de semana No quieres que te piquen Los mosquitos Ni a ti Ni a tus niños Ponte tu poco de alcoholado Para que no te piquen Por su acción repelente De igual manera Que dolor de cabeza Tensión en el cuello Por el estrés Ponte tu poco de alcoholado Y verás Como se relaja Porque alcoholado glacial Es el del pingüino Este te va a ayudar Con todo esto Recuerda que puedes conseguirlo En cualquier farmacia Tienda Por departamento Supermercado O en las tiendas De Punto de Salud Y a ti El edificio Esa ya primero Son esos apartamentos Con lujo de torre Que tienen excelente Distribución Espaciado interior Y en ubicación geográfica Única En el sector de Fernández Para que tú Que quieres ya Regalarte ese techo Esta es tu gran oportunidad Recuerda que solo puedes conseguirlo Con inmobiliaria Coidiza Al 809-334-6606 Y Sport Action Es donde encuentras Todo lo que necesitas A la hora de entrenar El calzado correcto Para evitar lesión Mejorar tu rendimiento La ropa propicia Y los accesorios Según la disciplina Que pienses practicar Te recordamos Que estamos ubicados En la plaza 360 En la Federico Gerardini En la plaza San Juan De Bávaro Llama al 809-563-1573 Bueno señores Y ahora tenemos Esa sección Que esperas Con ansia Porque parte fundamental O esencial Del estilo de vida Es la alimentación Por eso esta sección De educando el paladar Para que aprendas A elaborar tu plato De forma nutritiva Aparte de eso Agradable a tu paladar Pero también Muy importante Acorde a tu meta Vamos a ver Que tenemos En el NutriChef En el día de hoy Buenos días amigo Gracias por acompañarme Una vez más Aquí en su sección Educando el paladar Para el punto de salud Hoy vamos a preparar Unas ricas brochetas De pollo A la miel Y limón Para ello Tengo aquí ya Mi pechuga Por la cual voy a hacer Unos deditos O bastoncitos Lo vamos a poner Aquí en el bol Aquí vamos a agregar Dos cucharadas De salsa de soya Dos cucharadas De miel El jugo De un limón Un poco de aceite De oliva Sal Y pimientos Esta pechuga La voy a dejar Aquí un poco Marinando Voy a ir preparando Mi dip De pimientos Aquí tengo Queso crema Vamos a agregar Mi pimiento Ya licuado Aquí Esto es para Acompañar Mi broteo Bueno Aquí hay aproximadamente Dos pimientos Media taza De queso crema Lo voy a dejar Aquí reposando Y voy bien quieto A colocar Mi brocheta En una sartén Miren que colores Tienen mi brocheta Ya están listas Recuerden que estamos Haciendo una opción Ideal para compartir Y por supuesto Saludable Pimientos Gracias por acompañarme Una vez más En esta subsección Educando el paladar Para Punto de Salud TV Recuerden hacer Estas brochetas De pollo Muy buenas Acompañadas De pimientos Ideal para compartir Y por supuesto Que es una opción Saludable Bueno Yo debo admitir Que la provee Estaban deliciosas Pero para ti Mira que opción Más práctica Tienes visitas Ahí le tiene Una opción práctica Para que puedan dar Su picadita En lo que van hablando Con un juguito Algo light Para que te vaya Identificando Pero también Como una opción Para tu merienda Eso lo puedes combinar Con múltiples opciones Dependiendo tu objetivo Porque eso mismo Puede ponerle Si estás buscando Subir de peso Pon una papita Un poquito de arroz Bajar de peso Vegetales Y ahí tienes Una merienda balanceada Recuerda que es Fundamental Sin importar La etapa de tu vida El entrenar Vamos a hablar ahora De lo que es La parte de juventud Acumulada Por el hecho De que el tu entrenar Te va a ayudar En esta etapa A llevar un mejor estilo De vida Mantener lo que es La flexibilidad La fortaleza Evitar enfermedades Como artritis Y muchas más Vamos a ver Por qué Es tan fundamental Y que tú misma O tú mismo Pueda ver Estos entrenamientos Para que lo apliques En tu día a día Vamos a ver El entrenamiento De juventud Acumulada Con nuestros amigos De Workout Bellavista Bienvenidos a Workout Bellavista Esta vez vamos a trabajar El cuerpo completo Es el tu alto El segundo ejercicio del puje Que luego explicaré Más adelante Sobre qué se trata El primer bloque Es A bloquear Trabajando Los Bastos Vigales Internos Del muslo Haciendo El Polykin Step Up Sin apoyo El talón del pie El segundo ejercicio Es El pull down Este ejercicio Ayuda a mejorar La funcionalidad Porque La parte más Que trabaja más La rodilla Es La 15 20 grados promedio Y lo ayuda A uno de los Mejores Nuevos ejercicios Para reivindicar La rodilla El pull down Que es el segundo ejercicio Trabaja los dorsales Parte de los trapecios Y obviamente La función De todo Trabaja el bíceps Es un ejercicio Que ayuda muchísimo A mejorar la postura Haremos 10 A 15 Repeticiones Promedio El bloque B Se compone De tres ejercicios Uno para Quedad posterior De la pata inferior Del cuerpo Y uno para Bíceps Y otro para Tríceps El primero Es Un ejercicio Excelente Para trabajar Los glúteos Y femorales Este ejercicio Ayuda a mejorar También la Funcionalidad Del glúteo Muchas personas Tienen cierta debilidad En ese músculo Eso ayuda A trabajar Efectivamente Ese grupo Ocular Y vamos a trabajar Con la pelota medicinal Y a repetición El segundo ejercicio De este bloque B Vamos a hacer El hammer curve Que trabaja La fricción Del cojo O trabajando Los bíceps Obviamente El músculo Movilizado primario Y el tercer ejercicio Lo que ves El push down Trabaja para el tríceps El músculo El músculo El músculo El músculo El último bloque se compone de dos ejercicios, uno para remotación externa de hombro, como mencionar principios, esta persona tiene 7 limitaciones por un problema de hombro que tiene, empezaremos haciéndolo desde 0 grados, acostado del cúbito lateral, para que vayáis trabajando los rotadores externos del hombro, y segundo ejercicio, contracción abdominal, tratando de que la columna esté totalmente descansada sobre el piso. Desde el Workout Bellavista, estuvo con ustedes Bernabé de León, hasta la próxima entrega. Bueno señores, si ya que tú decidiste cambiar tu cuerpo, estás cansado de ver los mismos resultados, o quieres tú optimizar los resultados de los clientes, que mejor taller que le potencializando el entorno anabólico, ¿por qué? Porque nuestro amigo del gimnasio Workout, Juan Carlos Simo, tiene este taller especial para ti, donde va a manejar todo, la testosterona, elaboración de ciclos, cómo entrenar, la alimentación, la suplementación, y este va a ser solicitado, este se desarrolló, se abrió otro día, para el sábado 10 de agosto, y este se puso un costo más asequible para aquellos que quieren ir, va a ser 6 mil pesos. Recuerda que es cupo limitado, ya muchas personas han separado su espacio, para que no te quedes afuera, como ya ha pasado, aprovecha y sepáralo con tiempo, llama al 809-476-9090, extensión 212. A ti te recuerdo lo que es FTA, para ti que quieres entrenar de forma diferente, con entrenamiento como Jiu-Jitsu, Mutai, Capoeira, y una forma única de entrenar CrossFit, que ahorita lo vamos a ver a los muchachos en acción, es en FTA, por eso llama al 809-534-7110. Y el punto verde del día de hoy nos dice, cuide en casa, cuidado en casa con los productos químicos, brilladores, pilas, pinturas, anticongelantes, hay que usar todo con moderación, no echemos productos químicos por el inodoro, eso que tiran, tú sabes. Bueno señores, y aquí de vuelta es el mejor momento para hablarte de lo que pasó en el evento del sábado, te tenemos fotos, te tenemos videos, te tenemos mucho material, incluyendo la rifa que te dijimos que venía en el día de hoy, para ti que fuiste, que ya llegó al país, es bueno que se sepa la línea NutriForce, la línea número uno que es directamente focalizada para lo que son aquellas personas que entrenan CrossFit, que ahora mismo tienen la mayoría de los principales atletas a nivel mundial, aparte de eso si eres un atleta de alto rendimiento, esta es la línea que vino desarrollada para ti, para que tú mismo puedas ver los resultados, aparte de eso regenerarte, tener todo dependiendo del momento, incluyendo desde un omega que tienes la dosificación cuatro veces mayor que uno regular, es una línea excelente, por eso ahora vamos a ir viendo unas cuantas imágenes, vamos a iniciar con unas cuantas fotos de lo que fue el evento del sábado, para que tú veas que delicioso fue, con nuestros amigos ya llegando al aeropuerto, ahí está nuestro amigo Guido Trinidad, Noah, ya también tenemos lo que fue el mismo Amando y DC, ya en el área del evento Guido, dando unas palabras para el público, animándolo, ya vemos ya las personas que están listas para iniciar, por ahí tenemos también, ah ese soy yo, dando una palabra en representación de lo que viene siendo la línea NutriForce y aparte como empresa, a la cual le agradecemos Armando su reconocimiento que para nosotros fue un placer apoyar ese evento y a la gran causa y todas las personas que fueron ese día se vivió una adrenalina única, de verdad, y vemos la gente entrenando, se hicieron unos Wood, que fueron excelentes, vamos a ver antes de seguirte con la foto, uno videito aquí en el estudio para que tú puedas vivir lo que es esa adrenalina, tienen unos videos muchachos, para que los muchachos se me animen, miren, ahí vemos a nuestro amigo Mario Socias, encargado de los entrenadores del body shop haciendo lo que es su rutina de entrenamiento, parte de lo que fue la rutina del día, para que ustedes vean que no solamente fue el hecho de apoyar, sino que allá fuimos a entrenar, se tiró para adelante y se pudo medir, que fue lo interesante, el nivel que tenemos aquí localmente, ahí vemos otro de los muchachos de allá de lo que fue el body shop, haciendo una overhead squat, para que a ustedes que le interesa, miren cuántos músculos se emplean en un solo ejercicio, se trabaja lo que es el hombro, sentadillas, la parte del tronco, miren para que ustedes puedan medir, en serio, por qué estos ejercicios como el crossfit te ayudan a desarrollar tanto tu cuerpo, por qué, porque son ejercicios funcionales que mezclan en un solo movimiento varias, varias partes de tu cuerpo, por el diente que vas a tener una mayor quema de grasa, ahí vemos ya haciendo otro tipo de sentadillas que son los bulpi, pero ya con salto, para que ustedes vean, miren, en serio, todos los músculos, porque eso viene siendo, ahí se tiene que hacer como si fuera un mini sprint para lo que es el salto, vemos lo que es el bulpi, vemos muchos movimientos, señores, que de verdad, para ti que estás buscando una forma diferente, inténtalo, prueba con lo que viene siendo el crossfit, que es de verdad muy bueno, ese día hubo una intensidad, una, una familiaridad, de verdad que el evento fue de maravilla, ahí vemos a nuestro amigo Omar de la Cruz, eh, de FTA, que los vemos bajado en acción, vemos desde en cuenta que ya lo que es la lagartija, se podría decir, o el, el, eh, en esto, en crossfit, se tiene que despegar la mano, miren como se despega para garantizar que se hace completa, porque en el crossfit lo que se busca es tener también una calidad en cada movimiento que se realiza, en lo que fue el wood de ese día, que wood es bueno destacar, que es un entrenamiento muy empleado lo que es crossfit, que viene siendo el wood, wood no es más que el workout of the day, es decir, el entrenamiento todo el día, lo que en gimnasio conoceríamos como la rutina, fue una rutina que estuvo bien combinada, recuérdense que el crossfit es bien competitivo, que la rutina también aparte de todo, se utiliza peso, vemos ahí a Omar también haciendo lo que viene, el squat con, con, el squat en este, en este caso, y ahí tiene un plato encima de la cabeza, donde tiene que trabajar para este movimiento, tanto las piernas, los glúteos, el core, los hombros, miren cuántos, cuántas partes se entrenan en un solo movimiento, es decir, que por eso es que el crossfit ha ido calando tanto lo que es la forma de entrenar, porque es una, te ayuda a condicionar tu parte cardiovascular, aparte de tu parte cardiovascular, tu parte anabólica, y tú desarrollas un cuerpo, ahorita simplemente lo vamos a ver en lo que son nuestros amigos que vinieron de fuera, que tenemos más imágenes por ahí, vamos a ir viendo unas cuantas fotitos también, a seguir viendo más imágenes de, de lo que fue el público asistente, y ahí vemos lo que fue la población general entrenando, miren cuántas personas a la vez hacían los diferentes movimientos, que de verdad fue muy interesante, ajá, esas son las dos crossfiteras de Punto de Salud, que son las pequeñas de aquí, y ahí vemos cómo se va a iniciar los ejercicios, miren cómo tanta gente, y siempre hay una persona, que eso son como quien dice los jueces, que garantizan que el ejercicio se haga completo, ahí vemos a José Lara también, haciendo lo que es su sentadilla, ahí vemos chicas para que vean que el crossfit es para todos, óyeme de verdad, miren la población asistente, que eso tuvo lleno de verdad, el público que está siguiendo el crossfit cada vez sigue creciendo, vamos a ver otros videitos por aquí, miren ahí, la cantidad, eso fue un grupo de los que simplemente bajó a la foto, para que se vean, miren las condiciones físicas que tienen tanto Noah como Guido Trinidad, que de verdad que están muy, con muy buenas condiciones, y eso es generado con este tipo de entrenamiento, aquí tenemos otros videitos para que ustedes vayan viendo, ya son, ahí están Guido y Noah que están haciendo ellos mismos la rutina, podemos ver las condiciones de ellos, haciendo lo que es la lagartija, como las llamamos de forma local, y siguen con lo que viene siendo la rutina, vamos a, para que ustedes vean el dominio que tienen todo su cuerpo, creo que ahí tenemos una de Guido, haciendo lo que viene siendo el overhead squat, que la hizo, lo hizo con 300 y pico de libras, creo que fueron 315 libras, en un overhead squat, que eso combina lo que viene siendo el clean, que ahí lo vamos a ver, ahí hay 315 libras, vemos como el primero hace un clean que lleva la barra a los hombros, no es verdad, ya después de ahí la sube, la sube, que hace un overhead, que levanta la barra por encima de la cabeza, 315 libras, y con este mismo peso, hace una sentadilla, para que ustedes vean el nivel que uno puede llegar a desarrollar, recordando que Guido Trinidad, en lo que fue la competencia, la competencia de Freewood CrossFit, entre ciento y pico de atletas, quedó en el, en el 29, en el lugar del 29, para que ustedes vean las condiciones de los atletas que tuvieron ese día, y quiero que me pongan por ahí, una que ellos están haciendo, que viene siendo caminando con las manos, una competencia, que en vez de correr, lo hacen caminando con las manos, para que ustedes vean el control, y como tú logras desarrollar el core de tu cuerpo, cuando vemos que ellos se despegan, no es por falta de resistencia, sino que la grama, que es sintética, ya estaba caliente, vemos señores, las condiciones que tú puedes desarrollar, en ejercicios como lo que es el CrossFit, y de verdad que es excelente, vamos a poner un poquito de lo que es el Sabías Que, quiero que me tengan ahí, en la que él está haciendo, como si fuera el peso muerto, que se le ve la espalda, a Guido, que parece como si él tuviera cuadrito en la espalda, pero vamos, antes que todo, a ver el Sabías Que del día de hoy, y luego hablarte de los productos, y vamos a cerrar con ese videito, vamos a ver qué tenemos en el Sabías Que. En el CrossFit se realizan movimientos funcionales, pero muchas personas realmente no saben lo que son movimientos funcionales, esto es muy importante, ya que los movimientos funcionales son movimientos propios de la naturaleza humana, por ejemplo, un niño de meses prácticamente, desde que se puede parar, puede hacer una sentadilla, sin instrucción alguna, o sea, son propios de nuestra genética. Otra cosa que caracteriza un movimiento funcional es, y esto es muy importante, la capacidad de poder desplazar grandes pesos en grandes distancias de una forma rápida y segura. Y por último, un movimiento funcional debe de acaparar varias articulaciones y varios músculos, que uno garantiza con entrenar un movimiento funcional, que uno en el día a día puede ser más efectivo, libre de lesiones y va a poder cargar mucho más pesos sin problema alguno. Ahora de forma breve te hablaré de los dos suplementos del día de hoy, el Amino 2000. Recuerda que para tú poder desarrollar tu masa muscular y luego de entrenamiento como CrossFit o entrenamiento de alta intensidad, el aminoácido es fundamental, porque este va a ayudar a darle los nutrientes que necesitan para desarrollar tu masa muscular. También para poder tener un entrenamiento de intensidad, es el Slech Hammer. Este pre-workout que te va a ayudar a mantener los niveles de energía, el enfoque y mucho más, también lo puedes adquirir en cualquiera de nuestras tiendas de puntos de salud. Recuerda que con solo llamar al 809-476-9090 o accediendo a nuestra página puntos de salud.com.do es la tienda, te lo hacemos llegar. Y ya quiero antes de despedirnos que veamos este pequeño video para que ustedes vean el desarrollo que tiene Guido Trinidad en su espalda baja, señores. Vamos a ver, mírenlo ahí cómo se le ven, que parece como si él tuviera cuadrito en la espalda. Miren el desarrollo que él tiene en lo que es su espalda baja por las condiciones físicas que tiene. Y esto solo se puede desarrollar con entrenamientos como lo vemos así, como el CrossFit. Espero que te haya gustado mucho el material del día de hoy. Te recuerdo lo que son nuestras redes sociales. Facebook, que es Punto de Salud, Instagram y YouTube. Aparte de eso, nuestra cuenta de Twitter, Punto de Salud 2G y nuestra página web, Punto de Salud.com.do. Ahora, de forma rapidito, voy a sacar el ganador de la rifa de su kit de productos, el cual se lo vamos a tirar por la red y se lo vamos a entregar allá. No es verdad. Para que quede, enfócame ahí, muchachos. Mira a ver, para que vean que esto es verídico. Y ahí tenemos, ok, Rancés Mejía. Rancés Mejía fue el ganador de su kit de los productos de la línea NutriForce. Se te llamará Rancés para hacerte la entrega, si quieres, en vivo o aquí, allá en cualquiera de nuestras sucursales. A ti simplemente te recordamos que más que imagen, somos un estilo de vida. Nos vemos mañana.